¿Cuáles son los casos de embriaguez? Y de sustancias alucinógenas donde desafortunadamente han perdido la vida y han causado la muerte a otras personas, otro tipo de conductas como son el irrespeto a las normas de tránsito, no respetar los pares, realizar manobras altamente riesgosas en lo que tiene que ver con adelantamientos en zonas prohibidas Y los excesos de velocidad que obviamente no permiten una reacción oportuna cuando esta persona puede observar cualquier tipo de situación que le genere un riesgo precisamente a las personas que van como ocupantes de los vehículos ¿En este caso qué campañas están haciendo para disminuir o evitar este tipo de accidentes en fechas de fiesta? Bueno nosotros desde inicios de año hemos ingresado precisamente a los establecimientos educativos, obviamente pues inculcándole obviamente a los menores, a los jóvenes y adolescentes El respeto precisamente para con las normas de tránsito, diferente la actividad obviamente en el campo precisamente a todos los conductores que se están movilizando por los corredores viales nacionales Inculcándoles solamente que deben prever precisamente que las conductas por las cuales se están viendo involucrados los accidentes y las fatalidades precisamente en este tipo de eventos Ha obedecido precisamente al irrespeto obviamente de las normas, al exceso de velocidades, a realizar obviamente maniobras altamente riesgosas Al no verificar obviamente el estado tecnomecánico de sus vehículos que ha generado pues obviamente la pérdida de vidas humanas y obviamente las lesiones a terceros que desafortunadamente en ocasiones han quedado pues obviamente en condiciones lamentables ¿Cuántos agentes van a estar salvaguardando esta jornada? Bueno básicamente por parte de la dirección de tránsito 220 unidades adscritas precisamente a la seccional Aparte pues obviamente el compromiso de toda la policía nacional en el departamento del Cesar Básicamente se hizo el lanzamiento precisamente por parte del comando del departamento de policía Cesar donde se comprometieron obviamente todas las unidades Todo pues obviamente con garantizar y ofrecer obviamente una movilidad segura por todas las vías del departamento ¿Qué recomendaciones están los viajeros? Bueno básicamente verificar el estado tecnomecánico de sus vehículos No conformarse con obtener el certificado de revisión tecnomecánica Sino estar verificando que el vehículo no tenga fugas de aceite Que no tenga de pronto sus llantas en mal estado Que obviamente el estado anímico del conductor Muchas veces desafortunadamente después de pasar una temporada de descanso En ocasiones no prevén obviamente que tienen que desplazarse en trayectos largos al día siguiente Y obviamente esto lo quieren hacer bajo los efectos no solamente de alcohol sino también del cansancio Realmente de todas las actividades que han desarrollado Y esto pues ha generado accidentes lamentables donde obviamente por sueño por cansancio han desafortunadamente presentado estos eventos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!